Yo sé que sentiste la magia, la pura y el momento de rabia La química no se equivoca y menos el corazón Entiendo que tienes a alguien, pero él te ha dejado solita Por eso veniste a caer en mis brazos sin condición No te buscaba pero te encontré, no te deseaba pero ya te amé Y hoy te siento más que mía Ya no quiero, ni puedo dejarte ir Tus caricias son para mí Una vez que te besé te sueño No me pidas que vuelva a vivir sin ti No me hagas sufrir así Te necesito 24-7 para mí No me hagas sufrir así No te buscaba pero te encontré, no te deseaba pero ya te amé Y hoy te siento más que mía Ya no quiero, ni puedo dejarte ir Tus caricias son para mí Una vez que te besé te sueño No me pidas que vuelva a vivir sin ti No me hagas sufrir así Te necesito 24-7 para mí No me pidas que vuelva a vivir sin ti Gracias.